Yo, Oscar Terugia, al jefe de gabinete municipal, gracias por estar acompañándonos aquí en el desayuno. No, buen día. Buen día. Bueno, primero Oscar, la introducción por el lado donde usted quiera, ¿no? Cómo fueron las últimas horas después de conocer las novedades a nivel nacional, después había que esperar qué pasaba en provincia, como para ir viendo qué ocurre en Tandil, aunque, bueno, todavía hay algunas zonas grises. Sí, bueno, a partir de lo que está sucediendo en el país, en la provincia y también en la región, en la ciudad, uno visualizaba que iban a, y además era público, que iba a haber restricciones. Bueno, Nación ha emitido un DNU, un decreto de necesidad y urgencia, donde establece determinadas pautas para todo el territorio nacional. Nosotros hasta ayer, porque las restricciones empezaban a partir de la cero hora de hoy, entonces consultamos a provincia a ver si iba a emitir algún decreto el gobernador, con parte de, también, incorporando, digamos, las restricciones que provincia consideraba, a lo que ya Nación había hecho. Hasta ayer, a la última hora de la tarde, no había novedades de provincia, nos dijeron que no iba a estar en el día de ayer el decreto, que es lo que nosotros necesitamos para hacer nuestro decreto a nivel local. Y, por lo tanto, se tomó la decisión de hacer cumplir, a partir de la cero hora, las restricciones que el Gobierno Nacional había dictado, que son las únicas que están hoy vigentes con un decreto como corresponde. Además, nuestra ordenanza complementaria de sanciones a las cuestiones que puedan estar por fuera de las restricciones que se aprobó en el Consejo, nos da margen para, alcanza también a todas las cuestiones nacionales, provinciales y municipales. Así que, bueno, esto es lo que hemos puesto en vigencia a partir de hoy, de la cero hora de hoy, y esperando a ver cuál es el alcance que le da provincia al territorio para luego adaptarlo a la ciudad de Tandil. Muchas consultas teníamos desde temprano en materia de horarios, hasta, bueno, qué horarios pueden llegar a estar los comercios habilitados, cuáles sí, cuáles no. En este sentido, ¿cuál sería, justamente, el criterio hoy en día? Bueno, hay mucha información extraoficial que uno no sabe si realmente sale del seno de las autoridades provinciales, si es realmente lo que están pensando. Por lo tanto, no queremos tampoco anunciar nada que luego no se pueda corresponder con lo que realmente se firme. Ahora, al día de hoy, son las restricciones del cierre a las 23 horas para todos los comercios y la prohibición de circulación entre las cero y las seis. Por supuesto que, esto que yo decía, hay versiones que modifican esos horarios para la provincia de Buenos Aires. La decisión que nosotros hemos adoptado es que vamos a acompañar lo que la provincia vaya a normar para el territorio bonaerense. Así como en otro momento hemos creído que a nivel local se podrían flexibilizar algunas cuestiones que tenían que ver con las restricciones. Me parece que este es un momento donde no hay posibilidades de diferenciarse de absolutamente nada porque todo el territorio bonaerense está pasando por momentos complicados. Y también la experiencia nos indica que lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires y lo que pasa en el conurbano, en 10, 15 días se va a replicar en el interior. Por lo tanto, lo que pedimos son mucha responsabilidad, esta cuestión de la responsabilidad ciudadana, pensar en el otro y en nosotros, pero primero en el otro me gustaría pensar para que podamos tener una entrada al invierno lo más tranquila posible porque estamos en un momento complicado y todavía en la peor época del año que es el invierno, el frío, cuando los ambientes se tienen que cerrar porque no hay posibilidades de ventilar por el gran frío que tenemos en la ciudad. Bueno, eso nos preocupa. Oscar, a ver si entendimos bien. ¿El horario de cierre de todos los comercios a la hora 23 por ahora? ¿Hasta ahora? Sí. Bien. ¿No como dijo el presidente, digamos, o por lo menos lo que se había dicho desde a nivel nacional, que a las 20 cerraban los comercios y a las 23 la gastronomía? No, eso no lo dice el DNU Nacional. Ah, o sea, se dijo verbalmente pero no sé. El DNU Nacional habla de las 23 horas y después da algunas otras recomendaciones que son parte del comunicado que nosotros extractamos, parte del decreto, considerándonos una ciudad de alto riesgo epidemiológico. Correcto. La Nación ha determinado alto riesgo epidemiológico y riesgo medio epidemiológico. Según nuestros parámetros y lo que indica el DNU, nosotros estamos dentro de las ciudades de alto riesgo epidemiológico. Correcto. Entonces, vamos a reiterar esto porque es muy importante. Por ahora, los comercios tienen permiso para funcionar todos hasta la hora 23. Comercios de todo tipo, aún los gastronómicos. Exactamente. Bien. Y hay que estar muy atentos a lo que pueda indicar provincia en las próximas horas. Cuando provincia emita el decreto que complemente o se haga más específica algunas cuestiones, porque por supuesto que el decreto nacional es mucho más macro que lo que después provincia determina. Perdón, Oscar. Y perdón, Rodolfo, porque tenía una pregunta, Rodolfo. Pero supongamos que provincia utiliza el criterio, como ha ocurrido en otros casos, del Gran Buenos Aires, donde la circulación todavía es más complicada que Tandil. Y provincia dice, por ejemplo, bueno, los comercios se cierran a las 18. ¿El mismo criterio adoptaría Tandil? Porque usted dice, en este caso, acompañaríamos la decisión de provincia. Sí, yo en esto quiero ser claro y voy a apelar un poco a la memoria de todo. Digo, cuando nosotros pusimos en marcha el tan complicado semáforo que pareció como que nos salíamos de la República Argentina, digamos, la verdad que el semáforo siempre emuló el sistema de fases de provincia. Lo que nosotros decíamos en aquel momento, y lo seguimos sosteniendo, es que nos parece que los intendentes, luego de determinados parámetros de máximo y de mínima, podrían determinar acciones para su propio territorio, considerando que ningún intendente va a poner en riesgo la salud de su gente. Entonces, en aquel momento, nosotros estábamos en fase 5, prácticamente con muy pocos contagios, y creo que ningún fallecido. Luego de eso, eso es lo que nosotros decíamos, si estamos en fase 5 para la provincia, nos imponen muchísimas restricciones que hoy están imponiendo en el conurbano. Déjennos, por favor, que la economía de la ciudad pueda desarrollarse con determinados cuidados, que era lo que imperaba en la ciudad. Bueno, hoy creemos que eso no es posible, porque nosotros estamos casi tan complicados como el conurbano. Nosotros, o la barría, toda la región, la provincia y otras provincias. Entonces, la verdad consideramos, y estamos de acuerdo, que tiene que haber hoy sí una mirada única, porque la ciudad no está en las condiciones en las que estaba en aquel momento. Bien. Rodolfo. Bueno, evidentemente la consulta es, ante estas eventuales determinaciones, ¿cuál será la respuesta de la gente? ¿Qué calculan ustedes? ¿Qué va a haber como respuesta de la comunidad a estos pedidos y a estas normas que se están dictando que de alguna manera restringen? Bueno, nosotros entendemos que la gente ha acompañado siempre, absolutamente las medidas, a pesar de las distintas dificultades económicas que ocasionan. Eso está absolutamente claro. Quisiéramos que nada cierre. Esta es la verdad. A nosotros nos parece que con determinados criterios, con determinados parámetros de ocupación, de factores de ocupación, con alguna restricción de horarios, podría funcionar. Ahora, la verdad que también entendemos las necesidades de trabajar, las cuestiones estrictamente económicas, pero bueno, también nos parece que hoy, por sobre todas las cosas, tiene que haber un concepto, un criterio de comunidad, porque todos podemos precisar una atención. Digamos, lo que sí queremos es que a nadie, cuando tenga una necesidad concreta de ser atendido en el sistema público, en el sistema privado de salud, encuentre un médico, una enfermera disponible, una cama disponible, y para eso tenemos que actuar de determinada manera, que es cuidándonos, teniendo que restringir algunas cuestiones, que a nadie, para nadie, para nosotros no es simpático tenerlas que aplicar, y mucho menos para el comerciante tener que aceptarlas, está claro. Pero bueno, iremos caminando a ver cómo son las situaciones. Si la comunidad, si la gente ha acompañado, ¿cómo se interpreta lo que, bueno, a diario vemos con fiestas clandestinas, si vamos a un extremo, o con la comunidad o gente que va por las calles sin barbijos, sin medidas de protección? Bueno, es bastante vidrioso el tema, ¿no? Sí, a ver, digo, cuando uno habla que la comunidad ha acompañado, hablamos de los sectores económicos, de los sectores sociales, nosotros también, una de las voces que alzamos a la provincia, es decir, como nosotros manifestamos y clarificamos en decretos y en resoluciones formas de trabajar y de acotar las situaciones o flexibilizar algunas, nosotros veíamos que en muchas ciudades del interior de la provincia eso no ocurría, estaba todo abierto, la gente iba a cualquier lado y nosotros fuimos los castigados en aquel momento. Bueno, hoy nos parece que para eso no hay margen. Ahora, cuando nosotros le dijimos a la comunidad, bueno, hay que cerrar los negocios a las 6 de la tarde, la verdad que las respuestas fueron excelentes. A uno hasta se le ponía la piel de gallina pasar por la ciudad y ver todo absolutamente cerrado. Sí, y en silencio. Y en silencio. Entonces, a ese acompañamiento es a que me refiero. Lo otro es una irresponsabilidad absoluta, por supuesto, lo que ocurre con las fiestas clandestinas. Nosotros hemos armado una ordenanza exclusivamente para combatirla, pero siguen sucediendo. Hoy las comunicaciones, el WhatsApp o cualquiera de las redes sociales y la irresponsabilidad, muchas veces hacen imposible el control. Porque cuando vamos a algún lado, cuando llegamos a partir de una denuncia, muchas veces llegamos y ya las cosas se fueron. Sí, pero usted lo dijo. Llegamos a partir de una denuncia, cosa que es válida. Ahora, yo dejo para el próximo bloque una pregunta. Ante esta circunstancia y ante la presencia en Tandil de una Secretaría de Protección Ciudadana con un fondo importante para la utilización en la prevención. Digo, se está haciendo todo lo necesario precisamente para prevenir estas cuestiones, pero esto es para el próximo bloque. ¿Cómo no? ¿Alguna más? Para el próximo bloque también, algunas consultas que llegan por acá. ¿Qué pasa con natatorios? ¿Hay posibilidad que las rutas hayan nuevamente controles? Mañana, 8 minutos, continuamos el desayuno del día de hoy con el jefe de gabinete, el ingeniero Oscar Terucci. Son muchas las preguntas que estamos recibiendo, algunas específicas con relación, por ejemplo, al tema circulación antes de las 6 de la mañana, gente que va a trabajar. Bueno, ¿qué documentación debería llegar? Nosotros. 5 y 20 dentro de trabajar, comentan por acá. Y nos preguntaban hace algún ratito el tema natatorios, el tema retenes en la ruta. Bueno, en este sentido, ¿qué respuestas podemos dar? Bueno, respecto a los permisos para circular, ayer desde provincia indicaron que hay que usar la aplicación COVID que se usaba para sacar los permisos de circulación, dependiendo de las características de cada situación. Y en el caso de que haya alguna dificultad, nosotros en la primera etapa de la pandemia, ustedes recordarán que nosotros habíamos habilitado todo lo que tenía que ver con la industria, la industria manufacturera, que tenían procesos de producción en esos horarios y antes que la aplicación estuviese disponible emitíamos un certificado de la Secretaría de Producción que está a cargo de Marcela Petrantonio donde extendíamos ese certificado para que no hubiese ningún problema y que se pudiese desarrollar el trabajo normalmente, digamos. ¿Natatorios? Natatorios no hay todavía información oficial. ¿Natatorios, gimnasios entraría dentro de los mismos? Gimnasios, bueno, hoy lo que el decreto nacional que es el que nosotros se está aplicando en la ciudad habla que los gimnasios podrían estar funcionando con un 30% de aforo. Pero bueno, son esos grises todavía que existen que hasta que no esté el decreto provincial es difícil encajarlo o categorizarlo, digamos. Lo importante es que cuando esté ese decreto que estimamos va a ser en el día de hoy Suponemos que sí. a más tardar mañana, digamos, Tandil copiaría lo que indica el decreto provincial. Sí. Bien, bien. ¿Controlas en la ruta? Por el momento no, no están previstos, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo. Hoy, la idea, al menos lo que hemos hablado o la información que tenemos es que habría libre circulación en las rutas. Y además, Oscar, esto es una apreciación, cuando se instalaron los controles era porque no había circulación de virus adentro de la ciudad de Tandil. Hoy está, digamos, me parece que por ahí no cumpliría la función primigenia. lo que originalmente se planteaba era que si no había circulación interna y podíamos frenar en los ingresos a la ciudad, demorábamos el ingreso a la circulación del virus comunitario. Ya hoy, está en nosotros, lo que sí han asegurado los especialistas es que en Tandil no se ha encontrado ningún caso de las cepas complicadas que sí están circulando en el AMBA o en la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. Oscar, a ver, el Comité Local habló de alto riesgo, Nación nos ubicó en rojo, la provincia en fase 4, digamos, bastante disímile. Nosotros hoy, ¿en qué color estamos del semáforo? A nuestro entender estaríamos en rojo. ¿En rojo? Sí, sí, sí. A ver, el hecho de estar considerados de alto riesgo epidemiológico es un llamado de atención. Está bien, pero un rojo que no se aplicó, digamos, donde no se aplicaron todavía las restricciones del rojo. No, no se han aplicado porque, bueno, esto que digo, estamos esperando a ver cuál es el alcance que da o las particularidades que van a complementar el decreto nacional por parte de provincia. Entonces, la verdad que no queremos apresurarnos, me parece que estas medidas que se han tomado ya sirven para disminuir la circulación. Hay algo que es importante y que ha ocurrido en la primera etapa de la pandemia y también ocurrió cuando la gripe A. Cuando uno disminuye los horarios de circulación, se produce un hecho que es de rápido contraste en el sistema de salud. Baja la accidentología y bajan otros eventos que hacen que se ocupen camas en el hospital o en los centros de atención privada. nosotros prácticamente no tuvimos accidentes en toda la primera ola y también pasó con la gripe A. Entonces, entendemos que la baja de la circulación tiene que ver también con eso, que la ciudad cae en su ritmo y hay situaciones que dejan de suceder, de hecho. Y eso se evidencia rápidamente en el sistema de salud. Sí, sí. Por la ocupación de camas, la guardia también cae su actividad y eso es muy importante. Durante la primera ola hubo una jornada a la semana, el domingo, por ejemplo, donde estaban limitadas o directamente prohibidas determinadas actividades. ¿Se prevé algo por el estilo si bien no hay por el momento ninguna especificación en el decreto nacional o provincial? A ver, todas las actividades que sean al aire libre y uno mantenga las precauciones aconsejadas nos parece que son de bajo riesgo, la verdad. Ahora, todo lo que tenga que ver en espacios cerrados, aglomeración de gente, bueno, eso es lo más complicado porque a veces es difícil mantener la distancia. Hay pocas herramientas para combatir el virus. Una es la vacuna y estamos en un proceso muy lento de la vacunación. No hay que cargarle las culpas a nadie porque esto no hay que someterlo a cuestiones de diferencias políticas ni nada por el estilo, pero es un hecho incontrastable que hay una dificultad con las vacunas. La segunda es en las protecciones personales, el uso de los elementos de protección personal y también el hecho de aplicar las normas que nos dicen. El distanciamiento social, si vas a un negocio esperar afuera hasta que te dejen entrar. Bueno, son todas pequeñas cosas que hacen a la responsabilidad individual que creo que es lo que venimos insistiendo desde el 20 de marzo del año pasado. Para ir cerrando, Oscar, hablábamos del tema de controles, hablábamos de lo difícil que es controlar las fiestas clandestinas, yo planteaba quizá más a modo de opinión que otra cosa que, digamos, en Tandila hay una importante infraestructura dedicada al tema seguridad y protección ciudadana y prevención, sin embargo, bueno, las fiestas continúan, yo no sé si hay un plan de inteligencia por decirlo de alguna manera para detectar previamente fiestas clandestinas y la otra eso hablamos de fiestas clandestinas que es lo más complicado y lo otro que es menos complicado de controlar es la gastronomía hay dueños de restaurantes que están cumpliendo a rajatabla han sacado mesas han sacado sillas para poder mantener el aforo y hay otros gastronómicos especialmente los relacionados con la juventud que uno pasa ve que los protocolos no se están cumpliendo claramente hablamos con Javier Cambros y nos dice bueno, pero cuando vamos nosotros se están cumpliendo nos vamos y se llena de gente bueno, algo está fallando Oscar bueno, respecto al control debo decir que en Tandil se han hecho más de 15.000 infracciones al artículo 205 y también se han hecho más de 50 infracciones al régimen sancionatorio aprobado por la ordenanza o sea, no es que no se controla se controla indudablemente no es suficiente puede ser que no sea suficiente porque todos sabemos o el día lunes mejor dicho nos enteramos de cosas que sucedieron el fin de semana algunas veces nos enteramos durante el mismo fin de semana de cosas que están ocurriendo puede ser cuando esa información está actuamos y en muchas veces hemos actuado de oficio digamos porque sabemos cuáles son los lugares donde generalmente se realizan las fiestas que hay propietarios que digamos se prestan a estas cuestiones y por eso el régimen sancionatorio va duramente sobre los propietarios de los lugares y de los organizadores y no de los concurrentes porque nos parece bastante difícil pero se hace un control se está trabajando tenemos un grupo de gente que nosotros lo hemos denominado guardia urbana que se han contratado a partir de lo que fue la pandemia lo habrán visto en Semana Santa con pecheras verdes diseminados por toda la ciudad tratando de prevenir hablar con la gente es una cuestión más que nada de prevención y nos parece que la cuestión va por ahí hay que sancionar pero también hay que tener una fuerte presencia en la calle para prevenir estamos hablando de locales gastronómicos lo que está a la vista no respecto a los locales gastronómicos nosotros cuando desarrollamos la ordenanza sancionatoria habíamos incorporado un artículo ustedes recordarán que tenía que ver con el uso de una aplicación de control para justamente controlar valga la redundancia el aforo en los lugares o la ocupación en los lugares luego de las negociaciones que nos urgían para sacar esa ordenanza se nos propuso quitar el tema de la aplicación porque consideraban que era apresurado que no cumplía con determinadas características bueno le resultaba incómodo a los gastronómicos nosotros estamos ya muy cercanos a la finalización del desarrollo de una nueva aplicación que tiene dos perfiles nueva será el desarrollo de la misma digo porque aquella aplicación que no se utilizó costó bastante plata no no la aplicación que se desarrolló no costó plata no no costó plata pero perdón costó plata tuvo que ver con una aplicación que tenía como objeto este el autotest si eso fue luego perdón pero estamos hablando de una aplicación que acá nos dijo a tirio de la magiora que el costo de esa aplicación la pagó salud si si pero tiene que ver con el autotest eso fue lo que se contrató y se pagó luego se le pidió a la empresa que si podía hacer una ampliación para hacer un testeo que es un chequeo eso la empresa no lo cobró lo que se pagó fue el autotest cuando no existía la aplicación cuidar todavía que no había manera de hacer un autotest entonces esto lo estamos desarrollando con el área de sistemas nuestro que depende de la jefatura de gabinete y que tiene dos perfiles uno para el gastronómico para el propietario del lugar gastronómico o no que está orientado a lugares donde las personas permanezcan más de un determinado tiempo no para ir al kiosco ni te van a chequear cuando vas a la verdulería a comprar un kilo de papas un gimnasio por ejemplo pero si donde vos permanecés una determinada cantidad de tiempo entonces el propietario tendrá que ingresar el número de documento eso se va a chequear con la base de datos de las personas que están cursando la enfermedad o que tienen que estar por ser contacto estrecho no pudiendo circular si cumple con esas características podrá entrar al local y el otro perfil tiene que ver con el inspector cuando llega al lugar chequeará que cantidad de gente para verificar que el propietario esté usando la aplicación efectivamente que se esté controlando entonces va a chequear que cantidad de gente hay en el lugar si hay una cantidad de gente que más o menos dice 200 personas y uno mira puede haber 210 o puede haber 180 pero más o menos se corresponde se irá todo bien ahora si el chequeo que hace el inspector dice que hay 10 personas y en el salón hay 200 claramente no se está chequeando y eso sí va a ser sancionado ¿cuándo se aplicaría y qué respuesta esperan tener de los gastronómicos? porque en su momento se negaron a utilizar eso la verdad que es una mirada que creo que hay que revertirla por parte de los gastronómicos o de cualquier otro no pongamos la foco solo en los gastronómicos pongámoslo en todos los que las personas permanecen en el lugar la verdad que yo consideramos que sí es un esfuerzo más a la tarea que tienen que realizar en atención a sus clientes pero nos parece también que es un resguardo a la propia actividad porque se puede enfermar un empleado se puede enfermar un cliente y hasta poder cerrar el negocio entonces digo hay que verlo como una oportunidad de que esto lo que va a hacer es proteger la actividad para que se pueda seguir funcionando y teniendo los negocios abiertos ¿tiempos? y estamos cerca es difícil ponerle tiempo a los desarrollos informáticos por eso digo por experiencia porque hay que testearlo y una serie de cosas pero la verdad que el área de sistema está trabajando muy bien lo que yo no entiendo es que ya estaba hecha esa aplicación pero no tenía los requerimientos que realmente se querían por eso digo que no se pagó por la aplicación lo que hizo la empresa fue armar una consulta pero por ejemplo no tenía estos dobles perfiles el inspector llegaba y no digamos no tenía certeza de cuánta gente estaba digamos no había sido un desarrollo completo completo Oscar nos quedamos sin tiempo nos quedan 20.000 preguntas pero lo vamos a volver a invitar si va a decir algo la última porque tenemos algunas consultas al respecto para hacer denuncias concretamente de qué manera se pueden canalizar por fiestas clandestinas o por actividades que no estén no tengo los números acá pero hay tres números y hay un correo inclusive hay un teléfono específicamente que inspección lo tiene para las denuncias relacionadas a estas cuestiones de la clandestina ahora lo vamos a buscar y lo vamos a dar reiteradamente Oscar gracias por su tiempo el ingeniero Oscar Terucci charlando con nosotros bueno vamos a esperar que pasa con provincia también para terminar de definir algunas cuestiones por ahora en Tandil los horarios de cierre de los comercios es a la hora 23 y se puede circular hasta la hora 24 ¿está bien? si señor bien vamos a cerrar el desayuno primero con tu lugar roticería ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? Gracias.